Mucha atención hincha de liga, porque un ecuatoriano y un argentino podrían llegar al equipo este año y también se tendría la primera baja confirmada. Volvemos de esta sección dedicada a Liga Deportiva Universitaria, al Rey de Copas ecuatoriano. Comencemos con una información no tan agradable. Facundo Rodríguez podría estar lesionado de su rodilla. A falta de confirmación oficial, esperemos qué tan grave es esta lesión y esperemos más que nada que el central argentino esté listo, no solamente para el inicio del campeonato, sino también para la Recopa Sudamericana. Recordemos que este fin de semana, Josebal Cáceres tuvo su primera prueba enfrentándose a un equipo de la Serie A en nuestro fútbol ecuatoriano, derrotando a la UCAS 1-3 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda con goles de Jan Hurtado, Johan Julio y Daikol Romero. Este miércoles también, Liga tendrá otro partido ante el Cumbaya. Y ahora sí vamos a lo que más les gustan las noticias de los fichajes, que ya hay cuatro incorporaciones para los salvos de este año. Gabriel Villamil, Gonzalo Valle, Luis Estupiñán y Miguel Parrales, de los cuales ya sumaron sus primeros minutos este fin de semana. Sí, Liga traerá un delantero extranjero, sigue siendo Brenner una opción y vuelve a ser otra opción, Tomás Molina, el argentino. Hace semanas atrás ya casi estaba todo listo para su regreso al fútbol ecuatoriano, que pasó que prefirió el fútbol argentino, ahora no tendrá minutos en talleres y está buscando continuidad. Y una de las opciones es Liga, veamos en qué termina esto, porque ya la verdad esta es una relación muy tóxica, viene, no viene, en fin, veamos qué decisión tome el argentino y su representante. Y también se traerá un extremo ecuatoriano, y mucha atención, en reemplazo de Renato Ibarra, ya lo tenemos a Luis Estupiñán, que tuvo minutos interesantes este fin de semana. Pero yo les pregunto, hinchas de Liga, respuéndanme en los comentarios, ¿qué les parece, Joao Rojas? Que siempre será muy importante mantener ese grupo, esa columna vertebral, eso ya tiene una huella, una identidad de juego, y solo algunos movimientos que quiere ir dando el técnico para mejorar, como le decía Sole, sobre todo el equilibrio en el equipo, que no solo desde lo ofensivo, sino también desde lo defensivo, pues tenga más chances de evitar goles, que eso es lo que obviamente también va a trabajar mucho el técnico. Con esto que nos dices, claro, de las caras, que nuevas no son muchas, sí te hemos entendido que Liga espera por un par de nuevos refuerzos, y hablemos un poco, Sole, también, que no es prioridad, pero la reactivación del tema Molina. Sí, a ver, en el caso de varios refuerzos, la prioridad triple A hoy está determinada en cuanto al centro delantero, que es lo que tiene pensado la directiva de Liga, antes se había hecho las tratativas por Tomás Molina, que era justamente el tema que topabas, se reactivó, ¿por qué? Porque Molina finalmente no llegó a Liga, ya que la dirigencia y el cuerpo técnico le había manifestado al delantero argentino, que lo tenía en sus planes en talleres, que quería contar con él para esta temporada, sin embargo, vaya sorpresa para Tomás, que en el primer partido no fue considerado, no tuvo minutos, y eso no le gustó al delantero de lo que nos habían contado, y por eso es que pidió a su representante buscar a su vez una salida, para que él, claro, es consciente, tenga minutos, tenga ritmo de competencia. Por ello es que se reactivó el tema de Molina, sin embargo, hoy para la dirigencia no es la prioridad a Tomás Molina, ya que debido a su rechazo o a su no inicial, ya lo buscaron a Miguel Parrales, que en cuanto a características es similar, ¿no? Un jugador más dinámico, que va desde afuera, no es un jugador tan potente, no es un jugador de centro del área, y por eso ya lo contrataron a Parrales. Hoy está en stand-by ese tema, se reactivó, pero no es la prioridad hoy tratar de contratarlo a él, sino si un delantero, como te lo decía, que es un nuevo en firme, hay una opción brasileña, que está un poco complicada, otra opción sudamericana, que no es argentina, pero que también toma peso dentro de las últimas horas, sobre todo en tratativas, para la dirigencia y para el cuerpo técnico, lo fundamental será conseguir ese hombre gol, que pelee con Jean Hurtado, que saben que hoy es su carta inicial, que es hoy su hombre titular, pero que también le pueda dar confianza dentro de lo que significan los tres frentes, que va a arrancar de inicio, ¿no? La Recopa, Campeonato Nacional, la Copa Libertadores, más lo que se podría sumar con la confirmación que aún resta de Federación Ecuatoriana de Fútbol de la Copa Ecuador, así que están pensando en ello, esta semana se tenía pensado inclusive para el fin de semana poder ya confirmar el nombre del delantero, se le tardó un tanto, pero esperan que entre hoy y mañana puedan haber nuevas noticias y buenas, sobre todo para la hinchada universitaria que es expectante de esos delanteros. Después, en el caso de un extremo que también toma fuerza, se habla de un ecuatoriano que podría llegar, hay tratativas por él y también por otros elementos extranjeros que pueden ser parte del 11 de Joseph Alcácer, sobre todo en tema de funcionamiento ofensivo, de bloque ofensivo, para lo que signifique también la contundencia, que sabe, es consciente la estratega, que requiere mucho alguien que sea garantía de gol o garantía de llegadas tras la salida de Renato Ibarra, sobre todo. Y después, si es que llegase a ver el presupuesto, por ahora son esos dos nombres los inicialistas, o las dos posiciones. Si después hay presupuesto todavía, irían por un salguero central, que es lo que también ha pedido el director técnico, dentro de lo que significaría esta opción de tener dos por puesto. Por ahora tiene tres centrales de oficio, más lo que son algunos juveniles que han ascendido, pero quisiera buscar un cuarto de oficio, de garantía, de trayectoria, que tenga experiencia para completar su nómina. Insistimos, el tema del salguero central sería nada más en torno al tema de rubros, la parte económica, si se lo permiten más adelante. No, claro, y se necesita equipo y dos por posición, teniendo en cuenta ya los compromisos locales y también internacionales que tiene el equipo, y bueno, Liga que está acostumbrado también a estar ahí, digamos, en un nivel importante. Sole, para terminar, el amistoso que se viene frente a Cumbaya, ¿qué le puede, digamos, ofrecer a este equipo para el técnico también decir, bueno, este Cumbaya me puede ofrecer estas características para seguir midiendo a mi equipo de cara a lo que es, obviamente, esta pretemporada e ir ajustando lo que ya nos mencionabas? Sí, será fundamental eso, ¿no? El ritmo de juego, habían iniciado ya la pretemporada con mucho movimiento con balón, era la prioridad de un nuevo cuerpo técnico que vayan ganando de a poco también esa confianza, que se suelten tras lo que significaban las vacaciones, y ahora ya la parte netamente de compromisos, lo que buscan es sobre todo adquirir estos detalles, ¿no? Ir introduciéndose mejor en lo que significa la idea de la estratega, más allá del rival, que es un Cumbaya que el año anterior estuvo en la parte baja, un Cumbaya que ahora parece un tanto renovado con Norberto Araujo, la intención sobre todo de Alcácer y de su cuerpo técnico, en conjunto con Miguel Herrera, el jefe de rendimiento y la parte directiva, es ir encontrando un ritmo de competencia suficiente, porque sabes que después de estos compromisos tienes inmediatamente ya las pruebas de fuego, ¿no? Campeonato Nacional 16, viernes, y después tendrás ya el partido de Recopa con Fluminense acá, donde no hay margen de error, entonces la idea es adquirir ese ritmo de competencia, comenzar a encontrar el funcionamiento idóneo, encontrar el once ideal, también ver mucho hacia el interior lo que es corrección de errores, ir puliendo la idea rápido en esta transición que tampoco puede ser tan compleja, sino que tiene que ir adaptándose también al Cácer a lo que ya venía presentando Liga, y de esa manera, bueno, encontrarle la nueva forma al equipo universitario, insisto, para que pueda arrancar con pie derecho dentro de las competiciones. Con Bahía será su tercer amistoso, y después tiene pesado otro con Católica, el que estaba programado frente a Deportivo Cuenca, que era su quinto amistoso, no va a poder realizarse, ya que la noche morlaca tuvo que moverse un tanto, y también la presentación de Liga, que ya no va a ser esta semana, sino la siguiente, por un tema de permisos. Tú recuerdas, Juli, que acá estamos en un tema de situación de seguridad, y por eso es que se ha demorado el tema de los permisos, y va a postergarse una semana, y con ello chocan las fechas, y ya no va a poder ser parte de la presentación con Deportivo Cuenca, así que tendrá Católica, y el último amistoso será en la presentación. Bueno, estaremos atentos a todo eso. ¿Se nos queda algo, Sole, por anotar de Liga? No, esperar que esta semana ya puedan ser oficializados justamente los refuerzos, ya tuvieron minutos, recuerda que desde el primero de febrero recién pueden firmar contrato con la nueva directiva, así que tanto el tema de Facundo Rodríguez, que está listo, como el de Lisandro Alzogaray también, y de igual manera los últimos dos refuerzos de Parrales y Estupiñán se esperen ya que estampen su firma, y de esta manera sean confirmados a través de las cuentas oficiales, ya jugaron, al menos estos dos últimos, pero bueno, que puedan ser parte de los compromisos también Rodríguez del Sugaray. Sole, como siempre, un placer. Muchas gracias por toda tu información, estaremos atentos a cualquier novedad de Liga. Un abrazo y que tengas un gran día. Igualmente para ti mi Julio, un abrazo enorme para todos. Este sería el reemplazo que Liga de Quito le busca a Paolo Guerrero. Este lunes 29 de enero de 2024, se informó que Liga de Quito estaría muy cerca del fichaje de un delantero brasileño para esta nueva temporada. En el club ya cuentan con Jan Hurtado y Miguel Parrales, pero siguen en la búsqueda de un goleador que supla el aporte que le dio Paolo Guerrero, quien se marchó del equipo a finales del 2023. Entre las múltiples opciones que ha buscado Liga de Quito para su delantera es Francisco da Acosta Aragao el apuntado para reforzar al equipo, según reveló Nicolás Ayala. El brasilero actualmente juega en Bolívar de Bolivia, donde Liga ya fue para buscar a Gabriel Villamil. Francisco da Acosta fue uno de los principales responsables de que Bolívar haya registrado una campaña muy buena en la Copa Libertadores 2023, donde terminaron cayendo eliminados en los cuartos de final ante el Internacional de Ener Valencia. El brasileño mantiene un contrato hasta 2026. Liga de Quito ya tiene a dos delanteros muy titulares en su plantilla, puesto que, su titular en esta pretemporada viene siendo el goleador de la selección de Venezuela, Jan Hurtado. Mientras Aue. Aún que aún no es anunciado de manera oficial, el club también ya se hizo con el fichaje de Miguel Parrales, goleador de la Liga Pro 2023. Desde Liga de Quito no se han apurado en el mercado de transferencias de este 2024, por la difícil situación administrativa que está enfrentando el club. Hasta el próximo 31 de enero será la Comisión Especial de Fútbol dirigida por Esteban Paz, la que toma las decisiones de fichajes del club. Ya desde el 1 de enero todos estos poderes pasan al directorio del SAC Álvarez.